Los animes del tipo Isekai son obras cuyo núcleo va sobre historias de personajes que por una u otra razón son enviados a otros mundos. Tras de este tipo hay a montones, en particular desde la última década cuando estos se popularizaron, reinando dentro de las obras salidas en este tiempo la forma de tener a un personaje super poderoso haciendo vida en un nuevo mundo o elementos de videojuego MMORPG. Si bien esto último ha llevado a que en cierta medida el género se haya visto algo estigmatizado, teniendo muchos detractores debido a lo repetitivo de esta forma en específico y a lo en muchas ocasiones poco variado de los personajes y mundos presentados, lo cierto es que los Isekai en un todo son un tipo de historias que pueden dar para mucho si es que sus creadores se ponen las pilas, habiendo por allí varios trabajos tanto nuevos como antiguos que logran distinguirse y valer mucho la pena. Es así pues que en esta ocasión quisiera dedicar un espacio a recomendar algunos de estos trabajos, centrándome en específico en animes ya algo más viejitos que hayan visto la luz previo a la popularización reciente del género, dejando la recomendación de sus exponentes más actuales para un video a futuro. Ahora bien, ya sin nada más que decir para esta introducción, iniciemos de una buena vez. Vayamos pues del título más antiguo al más moderno, empezando esta lista con Aura Battle Dunbine, anime del 83, autoría del creador de Guna en persona, Josh Yukitomino, por lo cual como imaginarán, esto significa que estamos en presencia de un título de corte verco con mecas por el medio. La historia va sobre las peripezas de Chou-sama, un joven motonero de 18 años que un día sin buscarlo ni pedirlo, se ve transportado en contra de su voluntad a Bystone Well, un mundo paralelo de fantasía medieval, en el que existe una poderosa energía llamada el Aura, que algunos humanos, en particular aquellos venidos de otro mundo, son capaces de utilizar para mover unas armaduras insectos de gigantes conocidas como Aura Battlers. Chou, quien pronto se da cuenta de que no es el único terrestre transportado a este lugar, descubre que el causante de su situación es un hombre llamado Drake Love, un gobernante que ha estado invocando a personas a este mundo para usarlos de piloto para sus nuevas Aura Battlers y que así le serán de soldados en su próxima campaña para hacerse con el dominio del lugar. No teniendo muchas opciones y con el objetivo de encontrar alguna manera de regresar a su hogar, a nuestro héroe no le quedará otra más que seguir órdenes, pero una serie de eventos le llevarán a ver que tal vez no sea buena idea apoyar este calvo malvado de turno, saltando la talanquera y uniéndose de esta manera a la fuerza de resistencia que intenta parar de los pies, dando paso así a un relato bélico lleno de mucha muerte, destrucción y tragedia tan propio de su creador, todo mientras poco a poco vamos conociendo más de este lugar enigmático llamado Byston Well y a aquellos que lo habitan. Si bien por la época de la que viene y su duración, Dunban es una serie que puede llegar a ser algo lenta a momentos, en particular hacia su tramo final, en un todo es una obra bastante resultona, con unas visuales decentes para su época y una historia y personajes interesantes, que seguro sabrá colmar las expectativas de aquellos que busquen de una buena historia de guerra con elementos de magia y espada. Además, que si eres fan de Gundam, este es uno de esos imperdibles para ver en algún momento. Finalmente, y como curiosidad, decir que este trabajo forma parte de una suerte de saga, por llamarlo de alguna manera, conformada por varias obras ambientadas en el mundo de Byston Well, de las que también forman parte trabajos como Garcey Wing del 96 y The Wing of Reign del 2005. Continuamos esto con Gemus Senkileda de 1985, ova de hora y 10 minutos de duración, cuya historia y alrededor de Yoko Asagiri, una jovencita que tras fallar en su intento de confesársele al chico que le gustaba, se ve transportada gracias a una canción de amor hacia Ashanti, un mundo místico y fantástico antiguamente conectado a la tierra, pero que fue sellada en el pasado por una antigua deidad llamada Leda y que ahora está en peligro de dudas acciones de un hombre conocido como Cell, que busca cruzar la barrera entre las dimensiones para conquistar a la tierra. Es así pues que Yoko, estando ahora equipada con una sexy armadura de bikini y grandes poderes, y siendo reconocida además como una guerrera de Leda, deberá junto a la ayuda de un perro parlante volador y la guardiara en unas antiguas ruinas, el hacer frente a la amenaza y salvar a ambos mundos de las ambiciones de Cell. Si bien a nivel de trama, Leda quedó un poco coja, cosa esperable para un título de esta duración, siendo la misma algo simplona y no estando falta de bocas argumentales o cosas sin explicación, lo cierto es que la misma es un trajo bastante afable, que en poco más de una hora logra entregar un espectáculo entretenido y muy fácil de digerir, respeto de acción y algo de comedia, destacando por sobre todo gracias a sus visuales, con animación que para la época resulta una delicia, más de una escena de acción llena de dinamismo y unos diseños y estéticas que te dejan ganas de ver más de la misma y así conocer más de este mundo que nos presentan, y en el que se entremezcan locaciones propias de un mundo de fantasía con máquinas y estructuras propias de una historia de ciencia ficción futurista. En fin, un trajo corto y entretenido, respeto de acción, chicas sexys y algún que otro robot gigante, los cuales se entremezclan para entregarnos un espectáculo palomitero pero que vale mucho la pena ver. Demos el salto ahora a los 90 para pasar a hablar de El Hazard, anime al que ya le dedicó una reseña hace no mucho tiempo. Esta fue una serie de uvas estrenada en el 95, originalmente compuesta por totales 7 episodios pero que eventualmente se expandiría con 2 temporadas más, hasta alcanzar el total de 24 capítulos. La serie se trata de un isekai haren, muy enfocada a la comedia y a la aventura, con ciertas picas de romance y algo de fanservice, sus historias llegan alrededor de Makoto Mizuhara, un chico japonés común y corriente que básicamente se puede definir como el cliché del prota haren sin mucha personalidad, el cual un día se ve transportado junto con su dedicado pero alcohólico profesor Masamichi Fujisawa y su amge de la infancia con vena de comerciante Naname Jinai a un mundo conocido como El Hazard, una tierra mística y mágica en el que una alianza de reinos humanos se encuentra en guerra en contra de una raza de seres insectoides llamados Bugron. Es aquí pues que Makoto se verá involucrado en el conflicto cuando al toparse con cierta gobernante llamada Rune Venus descubrirá que es idéntico en apariencia a la actualmente desaparecida hermana de esta, Fatora Venus, por lo que se le solicitará que se haga pasar por la misma para ayudar a resolver la crisis por la que están pasando debido al conflicto, cosa a lo que el chico, no muy feliz de tener que trasvestirse y actuar como mujer, terminará aceptando, dando inicio así junto a sus compañeros, a una aventura en este territorio fantástico que más temprano que tarde llevará, como no puede ser de otra manera, a una encarnizada lucha para decidir el destino del mundo. Si bien El Hazard no es una obra que destaca mucho por el elaborado de su historia o lo complejo de sus personajes, siendo de hecho un trago que es mejor ver sin echarle mucho a la cabeza ni esperar demasiado, es más un título bastante ameno que destaca por situaciones ligeras y divertidas y por lo tremendamente reactivo de sus visuales, entregando no solo una animación muy competente y unos diseños de personas muy reconocibles, sino también una estética para lo que es su mundo que le hace destacar mucho a simple vista, siendo El Hazard un mundo de fantasía que se aleja de la estética clásica del medioevo europeo para optar por algo más cercano a las culturas de Oriente Medio o la India, lo que visualmente le da mucha personalidad con respecto a otra obra de este tipo, como sea un trago simple en ejecución, pero llevadero al fin y al cabo. Del año siguiente tenemos a El Fugokaru Monotachi, mejor conocido por esto en los del mundo como Los Cazadores de Duendes. Este se trata de una serie compuesta de dos temporadas de dos episodios cada una que en su momento iba a ser transmitida en nuestra región a través de las pantallas de Canal Locomotion, contando por consiguiente con un doblaje al español bastante bueno, cuyo único pecado fue el haber cambiado la palabra Elfo por la de Duende. En fin, que la serie se trata de una obra mayormente enfocada a la comedia, que de carácter bastante episodico, nos relata las desventudas de un estudio de viajeros, conformado por la recta marcial Oxxo del Curry, Junpei Ryusouji, la otaku militar y experta en armas Rizuko Inoue y la actriz maestra del disfraz Airi Komiyama, quienes tras haber llegado a un mundo de fantasía por error, desde un hechizo lanzado por una poderosa Elfa llamada Celsia, en medio de una batalla contra su enemigo mortal, ahora junto a esta y a un tanque de guerra procedido por el espíritu de un gato, viajan a través de este mundo, intentando recolectar los fragmentos de un hechizo que puede regresarlos a su mundo. El problema viene por el hecho de que dichos fragmentos se han dispersado y ocultado en la piel de diferentes Elfas alrededor del mundo, por lo que nuestros intentos de héroes no tendrán mayores reparos en desnudar a cuantas Elfas se encuentran en el camino para lograr su objetivo, causando así destrozos y terror allá donde vayan, aunque también prestando una mano de ayuda cada tanto. Siendo un título bastante falto de fanservice, pese a lo que uno cabría esperar de su premisa, Los Cazadores de Duendes es uno de esos trabajos sencillos pero cumplidores, de comedia algo simplona pero llevadera, que si bien no se lleva ningún premio en ninguno de sus apartados, no destacando ni historia ni su apartado técnico, pese a presentar un diseño de personajes atractivos, la misma es una obra lo suficientemente bien hecha y entretenida como para mantenerte distraído durante sus 24 episodios, siendo una buena opción para desestresarse un rato o para ver en segundo plano mientras se trajan otra cosa. También del 96 tenemos a Tenkun o Escaflon o la visión de Escaflon, posiblemente el trajo más conocido de esta lista, una obra de 26 episodios producido por Estudio Sunrise, perteneciente a los géneros de fantasía, aventura, romance y mecha, que contó en su producción con algunos nombres sonados del medio, como pueden ser Chodiko Amori, Yoko Kano, Shinichiro Watanabe o Maya Sakamoto, entre muchos otros más, y la cual como el ánimo anterior se las arregló en su momento para llegar a nuestra región, contando por lo mismo con un doblaje completo al español. La serie, pues, nos viene a presentar como protagonista a Hitomi Kansaki, una joven estudiante de secundaria japonesa, atlética y concierto para la adivinación mediante el uso de cartas de tarot, la cual un día, tras cierto incidente, se ve transportado a un mundo de fantasía llamada Gaea, en donde le tocará acompañar a Van Fanel, un joven rey sin reino, a los mandos de un vaimelef, un traje mecánico que entremezcla tecnología y magia llamado Escaflon, viéndose embarcados juntos en una serie de peligros, en un intento de detener los avances de un imperio con ansia de conquista, haciéndose en el proceso de varios compañeros en el camino, topándose con más de una revelación inesperada, y como no, viéndose sumergidos en un embrullo romántico, con sus idas y venidas propias de un buen romance adolescente. Pese a esta descripción algo simple, Escaflon es uno de esos animes ya míticos en el medio que los más mayores recordarán como añoro, y que los más jóvenes deberían intentar ver al menos una vez, una obra con un estudio interesante, que va aumentando intensidad y dramatismo con cada paso que da, personajes por demás memorables, y diseños muy atractivos, con estéticas y visuales muy reconocibles, y propiedad de su época, y como no, también con un gran soundtrack, siendo una obra que si bien hace a su último tramo patalea un poco, según tengo entendido de un recorte de episodios en su planificación, de 39 a solo 26, en un todo es un trajo que vale mucho la pena, y un anime del que si bien actualmente ya no se habla mucho, es una obra que siempre viene bien ojear. Saltemos ahora al año 2000 para hablar de Strange Dawn, anime de tres episodios, al que ya hace bastante tiempo le dedico una reseña, el título es una historia de fantasía y aventura, que nos relata la historia de dos chicas, Yuko y Eri, los estudiantes de secundaria comunes y corrientes, pero bastante dispares entre ellas, las cuales un día, se ven transportadas a un mundo habitado por unos seres humanoides, pero de estatura diminuta, que están a las puertas de un conflicto bélico, que atenta con acabar con muchas vidas. Las chicas, que son tratadas como una sorte de unidades, siendo conocidas como los grandes protectores, se ven atrapadas sin creerlo en todo este conflicto político y bélico entre dos facciones, dando así comienzo a un viaje en el que buscaran regresar a su hogar, durante el cual, a través de diversas situaciones difíciles, irán descubriendo más de sí mismas, e irán intentando limiar las asperezas que hay entre ambas, y es que las chicas, pese a venir del mismo lugar, no es que sean precisamente amigas, llegando a lo mucho a ser conocidas de personalidades muy diferentes, lo que les hará chocar en más de una ocasión. Alejándose un poco de lo que serán los relatos de aventura más épicos de este tipo de obras, para enfocarse más en la historia de un par de chicas perdidas y confundidas, que intentan asimilar la situación en la que están metidas, y presentando un mundo de fantasía bastante más diferente de la habitual, en el que incluso sus habitantes distan mucho de los humanos, por lo menos en apariencia. Strain Down es un título curioso pero bastante ameno, de animación y diseños atractivos, cuya mayor falencia me atrevería a decir que es su corta duración, que a momentos se nota que le juega en contra, en particular hacia su final, que se muestra muy abrupto, pero que por lo demás se las arregla como puede, para presentar una buena historia venida de la mano y una propuesta interesante, en fin, una serie que recomiendo bastante, pero que advierto que está algo difícil de encontrar, siendo que actualmente, y hasta donde sé, no cuenta con su titular español de ningún tipo. Y finalmente, el último ánimo y el que hablaremos hoy es Juni Kokuni, título del 2003, producido por Estudios Pierrot y compuesto por un tal de 45 episodios, adaptado de una serie de novelas ligeras, la cual como los antiguos títulos, en su momento se les arregló para llegar a nuestra región, siendo transmitida por las plantillas del canal Animax, bajo el nombre de Twilight Kingdom o Los Doce Reinos, y contando por lo mismo con su respectivo doblaje al español. La serie se trata de una obra de fantasía inspirada en la estética china y de la Asia antigua, la cual en inicio nos cuenta la historia de Yoko Nakajima, una joven estudiante de secundaria, algo complejada por el color rojizo de su pelo, y un día, tras una serie de eventos, se ve transportada a un mundo paralelo, conformado por doce reinos, cada uno gobernado por un rey inmortal elegido por los dioses. El asunto es que la chica está destinada a ser la gobernante de uno de estos reinos, razón por la cual ha sido traída allí para suceder a su predecesor. ¿Cómo murió el anterior rey si era inmortal? Pues tendrán que ver la serie para descubrirlo. El asunto es que tras la muerte del anterior gobernante, un grupo de usurpadores se hicieron con el poder, y desde entonces el lugar ha caído en desgracia, y sus habitantes viven con dificultades bajo el yugo de sus nuevos líderes, por lo que Yoko, quien inicialmente iniciará sus andadas con el único objetivo de intentar sobrevivir con muchas dificultades en este extraño lugar, eventualmente se encontrará con que ya sea que quiera regresar a su hogar o tomar el puesto del próximo rey, se verá obligada a liberar a este reino de sus opresores, viéndose llevar así a madurar rápidamente para sobrellevar al destino que le depara. Esto que les acabo de contar sería grandes rasgos de la premisa del primer arco de esta serie, y es que este es uno de esos títulos que cambia protagonistas con cada nuevo arco que se presenta, introduciendo nuevas historias, dramas y personajes que en su conjunto van hilando la historia de este mundo, permitiéndonos conocerlo poco a poco con cada nueva entrada del mismo, siendo entonces Yuni Kokuni un cúmulo de relatos que nos presentan el nacimiento de diversos héroes y reyes de un mundo fantástico con fuerzas remembranzas a la China antigua, pero que funciona bajo reglas muy distintas a la de nuestro mundo. Si bien visualmente esta serie no es lo más reactivo que hay por allí, entregando unos diseños correctos, pero una animación no necesariamente destacable, la misma es una obra que brilla por su historia y personajes, y es que si bien por su formato a algunos les puede terminar resultando un trabajo con fuertes altibajos, a no necesariamente ser cada una de las historias y personas presentadas del agrado de todos, en general es una obra por lo más interesante y entretenida, de la que personalmente me hubiera gustado ver mucho más de lo que se iba a mostrar, y es que esos 45 episodios, aunque suenan a mucho, lo cierto es que a la final se terminan sintiendo bastante pocos, en fin, una serie algo larga pero que vale mucho la pena ver. Y bueno, esto es todo por el momento, espero que alguno de estos animes haya llamado su atención y que el video haya sido de su agrado, les invito a que dejen sus recomendaciones de animes u opiniones de las series nombradas en los comentarios, así como su opinión del video, recuerden que si quieren apoyar el canal pueden hacerlo dando un like, suscribiéndose o compartiendo el video, en fin, si ya nada más que decir me despido, nos estaremos viendo en la próxima ocasión.